Tras la cámara de compas Paco, compas Ergan, el audio dice más o menos de Ambiente Somos Sus compas de Grupo Herado, claro que sí, compas Ryan, Alecí Viejo En los temas originales Cuando un pase de veneno Voy a guardar ya mi cuerdo Me regreso pa' otro día La chamba está terminada Hay que destapar champañas Hay que gozar de la vida Uso de sangre liviana Uso botas sin tegana Me navego en rancherada Aunque parezca lo contrario Por la chamba en la que yo ando Con mi teso yo soy criado Cáiganse ya las plemitas Las quiero más que a mi vida Lo enamorado no se quita Me distrae con el trabajo Pero pendiente con los radios No sal con él ni se diga Hay que cuidarse de mucho Esto no está asegurado Con billetes que me llegan Me lo gasto en todos lados Porque la gente mi diosa Te mete coche y yo hay balazo Y así suena compadre Y así suena compadre Con los montes y su cueva La moto en terracería Bailándome un buen caballo Que reniche y ese cuaco Que carga buena escuelita Bailándome un buen caballo Cáiganse ya las plemitas La quiero más que a mi vida Lo enamorado no se quita Bailándome un buen caballo Bailándome un buen caballo Pero pendiente con los radios Lo saco con él ni se diga Bailándome un buen caballo ¿A qué manejar borracho? Si puedo volar fumando Si cierto no tiene caso ¿A qué voy a andar arriesgando? Porque ven ese corrido Que sé que siempre me ha gustado ¿A qué voy a andar arriesgando? Ay, que vamos de los temas originales Grupo Heredado, claro que sí ¿A qué va a andar arriesgando?